Bienvenidos a Pinta Sur. Soy Freddy Casco, artista paraguayo, representado internacionalmente por la galería Moksha Pantier y en asunción por la galería Fuga Villamorra. En esta ocasión voy a presentar una serie de trabajos ligados a la línea política y social de nuestro país. De hecho, desde hace más de 20 años vengo trabajando, lo que yo llamo una fantasmagoría social y política de la historia reciente de nuestro país. Voy a presentar algunos ejemplos, algunos trabajos ligados a la serie Fotosombi, donde yo lo que hago es trabajar en el dorso de fotografías oficiales, hago siluetas con grafito. Posteriormente, ya en el año 2014, realicé otra serie que se llama Teoría de la Conspiración. Ahí lo que hago es siluetar, esta vez fotografías de prensa ligadas a actos y eventos políticos, pero en lugar de hacerlo con grafito, yo lo que uso esta vez es un disturi, de manera que estas siluetas se desprenden un poco del fondo. Otra de las series que voy a presentar es una serie inédita hasta la fecha, que se llama Arete Wahoo o Todas las Fiestas del Mañana. En este caso, lo que yo hago es intervenir fotografías de la historia protocolar de la dictadura de Stroessner con lápiz pastel. Arete Wahoo es un juego de palabras, el guaraní, que significa el gran tiempo de la mentira. Esto lo toma un poco de la fiesta guaraní que se llama Arete Wahoo, que quiere decir el gran tiempo verdadero. En este caso, estas fiestas, esto es lo que yo llamo la Dolce Vita de la clase acomodada, de la época de la dictadura, era una fachada de lo que estaba ocurriendo en ese momento en nuestro país.